¡Gracias! ¡Gracias! Bien bonito, ¿ah? Bien bonito. Y le presentamos aquí, aquí en Bien Por Casa, con mucho cariño para toda la gente que nos está mirando. Oye, gracias a ustedes, más bien, por estar aquí. Y qué bonito, pues, esta voz hermosa que tú tienes, Allen, va ahora a engalanar, pues, en la bachata, ¿no? ¡Qué bonito! Un poquito. Hay varias influencias, te cuento. La mía es un poco la balada, por aquí tenemos un poco la salsa, cumbia, un poco el rock, y ya. Entre todo ahí han juntado. Y lo que vas a escuchar ahora esa noche es, creo que, un aporte de cada uno de nosotros. De todos, de cada uno. Bueno, son, digamos, temas que ustedes los han compuesto entre todos, inéditas. Hemos compuesto algunas canciones, pero para este disco, y en esta canción especial, no es de nosotros. Sino es una canción que nos han otorgado. Ajá. Es una canción más otorgada, inédita, ojo. Claro, claro. Y las otras sí, ustedes mismos son. Hay muchas canciones de nosotros. Claro, qué bonito, ¿ah? Ya viene el disco dentro de dos meses. Fines, mediados de julio, más o menos, se va a lanzar el disco completo. Completo. Hay muchos nuevos temas que esperamos que les guste. Este es un single que ustedes están lanzando. Este es nuestro primer single. El primer single. Este, y quería anunciar algo, algo importante, que este 17, estamos en Plaza, Plaza Norte, para toda la gente, a partir de las 4 de la tarde, 25, en Lions de Barranco, el grupo X-10. Estamos por gira promocional, 13 en Chiclayo, 14 en Trujillo, 15 en Arequipa, así que toda la gente, hay que nos esperen para allá. Excelente, claro, con toda esta gira, qué interesante. Chicos, me estaban contando, ¿por qué XDM? ¿Por qué, ah? XDM, no sé. Es un secreto. Es un secreto que tienes conmigo, nadie lo sabe. O sea, son como, me dicen que son como los X-Men. Somos como los X-Men. No sé por dónde está el... O sea, tú eres... Cíclope, por ejemplo, aquí está. El X-Men, ¿y tú eres el X de quién? ¿Tienes una cosa así o cómo? Es de que... Un poquito lo tenemos, un poquito así, al secreto, un poquito al misterio, ya más adelante lo vamos a mencionar. Ya, y en este caso, si son los X-Men, ¿tú cuál serías tú? ¿Cuál serías tú, más o menos? Este, así, el que nunca envejece, así, una cosa así. No, o sea, si él se sienta... A ver, siéntate, por favor. En el Wolverine. Sí, se sienta. Wolverine. No, mentira. Ya lo están vacilando. ¿Y tú qué ya tienes? ¿A tú eres el más... Ha venido del colegio, directo ha venido del papi de permiso para que pueda venir acá. Ah, sí. Ahí está. No, mentira. Él es el director. Toda la gente piensa que cuando lo ven le cobran medio pasaje, pero en verdad tiene 30 años. ¿Sí tiene 30 años? Cuando lo ven le cobran medio pasaje, dice, y bueno, mira la gente. Está muy bien, ¿no? O sea, se ahorró mucho pasaje. Está muy bien. Bueno, lo importante, chicos, es que se les ve muy bien y no solo se les ve bien, sino que se les escucha muy bien. Así, eso es lo importante y por supuesto pues les auguramos éxito. Muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy y vamos a disfrutar de su música. ¿Qué nos van a interpretar? Esa noche para toda la gente, gracias a Dios y gracias a ustedes que nos ayudan a seguir adelante y a cumplir nuestro sueño. Excelente, gracias. Un aplauso para ustedes. Renové mi apartamento, lo llené de velas. Un balcón con dos sillas, mirando a las estrellas y como testigos, la ciudad entera. Esa noche que había el mundo en nuestras manos, los límites se derrumbaron, no importaba nada más. Esa noche, logramos desnudar el alma, pusimos el reloj en pausa, fuimos más allá del cuerpo y de la piel. Es que una noche así jamás se olvida, es que esa noche nos cambió la vida. Aunque pase el tiempo, se mantiene fresco, ese instante en que llegaste a mi puerta. Nunca hicimos planes, no, todo fue sorpresa. Y aún seguimos repitiendo la misma escena. Porque todavía amanecemos en la alfombra, todavía me emocionó. Encontrando nuestra historia y esa noche que había el mundo en nuestras manos, los límites se derrumbaron, no importaba nada más. Esa noche, logramos desnudar el alma, pusimos el reloj en pausa, fuimos más allá del cuerpo y de la piel. Es que una noche así jamás se olvida, porque esa noche nos cambió la vida. Esa noche, cambió el mundo en nuestras manos, los límites se derrumbaron, no importaba nada más. Esa noche fuiste mía para siempre, y ahora somos solo en este amor eternamente. Ya no importa nada más que tú y yo.